Estamos empezando el programa de una manera completamente distinta porque nos sorprendió el anuncio de esta locución importantísima sobre el caso de Odebrecht. Vamos ahora a precisamente comentar lo que acaba de decir el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Diana, tiene cosas que decir... Acaban de recordar las chicas quienes son los imputados que siguen en el proceso, los que salen son... Pero yo quiero presentar a nuestro compañero aquí que no es Farid Eraful, pero también es abogado, estaba invitado a nuestro bar, está invitado a nuestro bar del día de hoy, el abogado Luis Rivas, que es penalista. Además, para que nos ayude a comentar esto que ha pasado y él tiene algo muy, una observación sumamente importante. Los excluidos son César Sánchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montaz, Julio César Valentín, Máximo de Olio, Alfredo Pacheco, Radamés Segundo, y Rudy González. Contra ellos, dice la Procuraduría, que no encontraron evidencias suficientes. O sea, que solamente son seis y uno nuevo que se adiciona, que es el senador Chubásquez, el exsenador. O sea, hay dos legisladores y el resto tenemos al relacionado más importante de la empresa Odebrecht, Ángel Rondón, Díaz Rúa, el exministro de Obras Públicas. Con Rapita Luga, Andrés Bautista, Tomy Galán, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Chubásquez, que es el nuevo que se adiciona, que no estaba en la lista original de imputados. ¿Qué pasa con esta adición que nos hacías el comentario, Luis? Mira, la sorpresa ha sido la adición o el involucramiento del señor, del exsenador Jesús Vázquez. A mí la parte que me preocupa desde el punto de vista procesal es que durante la investigación, hasta qué punto se cumplió con poner la disposición de ese imputado que fue agregado de las distintas investigaciones. El Código Procesal Penal, en su artículo 260, establece que el Ministerio Público tiene que poner a disposición del imputado todas las diligencias que vayan investigando. Ustedes vieron, por ejemplo, en el caso de Ángel Rondón, donde el juez de la instrucción apoderado le ordenó a que le pusieran a disposición de Ángel Rondón la prueba. Eso no ocurrió con este imputado que se adiciona ahora, como es el caso del senador Chubásquez. Y esa parte pudiera, ya en esta etapa preliminar, derivarse consecuencias procesales de eso. Porque la etapa de investigación, si bien es cierto que no es exactamente contradictoria, pero se le deben garantizar los derechos a los involucrados. Inclusive se le debe garantizar el derecho fundamental de participar en la actividad probatoria. Porque en esa etapa él pudo haberse defendido perfectamente. Pero hasta ese momento él no fue parte. Ellos tenían una investigación en paralelo ahora con nosotros. Fue haber medidas de coerción. Hubo... Un año ya en total desde el inicio. El plazo, el plazo, porque en este caso al declararse asunto complejo, pues los plazos aumentan. Y el plazo era mayor de lo normal. Ese es el... Yo recuerdo que la gente... Mira, a veces la sociedad tiene una especie de sed de justicia. Y había mucha presión y quería que se trabaran las medidas de coerción. Pero las medidas de coerción tienen el inconveniente que tan pronto son dictadas, los plazos comienzan a abreviarse. Por ejemplo, en principio cuando se dicta una medida de coerción de prisión provisional, el plazo de la investigación son tres meses. Entonces el Ministerio Público, la parte que acusa, tiene más presión con eso. No es lo mismo tener un plazo abierto para recoger pruebas, para investigar. Sobre todo en el caso... Por eso el error entonces del inicio, porque supuestamente eran 14 originalmente. No, técnicamente el Ministerio Público hizo lo correcto, porque en una etapa de investigación el Ministerio Público no solamente tiene el deber de recoger pruebas a cargo, sino también de recoger pruebas a descargo. Es porque él tiene que ser el objetivo. Y de hecho, técnicamente es correcto. Si él entiende que contra las personas que fueron excluidas en esta ocasión no había fundamento de una acusación, es correcto. Independientemente de que si procede la prueba o no. Pero teóricamente, desde el punto de vista procesal, es correcto. Porque el Ministerio Público no siempre tiene el deber de acusar. También tiene el deber de no acusar cuando entiende que no procede la acusación. Cuando se habla de archivo provisional, quiere decir que podría abrirse en un futuro otra vez. Eso es significativo. Si aparecen pruebas adicionales que ameriten, puede presentarse acusación. Contra los que hoy son excluidos. Exactamente. Contra los excluidos. A diferencia del archivo definitivo. El archivo definitivo ya cierra un proceso, pero un archivo provisional... Y no se puede volver a abrir. Cuando es definitivo. Cuando es definitivo. El definitivo no se puede volver a abrir. Ahora, cuando es provisional, si aparecen circunstancias nuevas o pruebas adicionales, pruebas nuevas, que puedan involucrar a la persona y presentarse a acusación, procede. Yo hago una pregunta. Hemos visto en muchos casos de corrupción en otros países que se involucran, no solamente, y ahí lo mencionaba el procurador, de personas que han recibido cheques que no han sido solamente los acusados o los imputados, en este caso, sino su esposa, su hijo, familiares, en sentido general. ¿Debíamos haber esperado o podemos esperar que también hayan familiares envueltos en todo esto? Porque estas cosas, 90 y pico de millones, que es lo que ha confesado la empresa constructora en sobornos, que seguro que tuvo que haber sido muchísimo más, es difícil creer que se haya quedado en seis personas o en siete personas. Yo entiendo lo que tú dices, pero hay que ver también lo que es la parte técnica de la acusación. Hablar de lavado de activos, tenemos que tomar en cuenta que no es el simple hecho de que una persona haya recibido una transferencia o un cheque. El que a sabienda reciba esos valores de que ese dinero que está recibiendo proviene de actividades ilícitas, eso configura el lavado de activos. Pero no necesariamente el simple hecho de recibir un cheque implica que esa persona incurrió en lavado de activos. Aparte de eso, acuérdense que el lavado de activos trata de transformar una situación ilegal, convertirla en una situación de aparente legitimidad. Y los familiares no necesariamente tienen que estar conscientes de cuál era la actividad, perdón, o que eso provenía concretamente de un soborno, de una prevaricación o de una infracción precedente grave. Vemos que los cargos que formula la Procuraduría son varias. Habla de violación a la ley de lavado, a la ley de soborno, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el que tiene la pena mayor? En el caso de, mira, el lavado de activos no es una infracción autónoma, sino que para su configuración depende de unas infracciones previas. O sea, igual que la asociación de malhechores. La asociación de malhechores es cuando dos personas se organizan para cometer crímenes. Pero no hay asociación de malhechores si no hay un crimen. Tienen que dos personas haberse asociado, haberse organizado para cometer un crimen. Si no hay ese crimen previo, no hay asociación de malhechores. Y algo parecido pasa con el lavado de activos. Y nosotros podemos estar esperando, en este caso, penas criminales. Yo entiendo que con la ley de lavado de activos, la 155, pues esas penas aumentaron. Yo no recuerdo exactamente, pero estamos hablando que en el menor de los casos pudiéramos ser el de 10 años. En el menor de los casos. En el menor de los casos. Acuérdense también que en algunos casos, que fue lo que... ¿Y devolver dinero? Bueno, en el caso de la ley de soborno establece una sanción y la sanción es el doble. El doble, pero también acuérdense que viene la parte de la multa que pueden establecerse. Pero en el caso, a veces habrán casos donde no se... De los tipos penales, que no será el del soborno, que se le habrá, sino cómplice del soborno. Acuérdense que el cómplice se le aplica la pena inmediata inferior al autor principal. Cómplice del soborno, o sea, claro, porque no fue quien sobornó, sino quien recibió el soborno. Hay algo más... Exacto. No, 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 no. No, por ejemplo, el abogado con Rapita Luga, entre los cargos le pusieron cómplice de soborno. Eso es lo que vi. Exacto. Entonces, el cómplice puede ser el que, no el que participa del soborno, sino el que puede contribuir. El que colabora para a que ocurra. A que ocurra. Sí, pero las personas acusadas de haber recibido soborno van a tener que devolver el doble de la cantidad que supuestamente reciben. Si los condenan. Si los condenan. Si los condenan. Por soborno. Hay un tema, eso es la parte principal, llamámosle la parte penal. Ahora, la parte pecuniaria, como es la devolución del dinero, en este caso es posible que la pena que le corresponde al cómplice sea igual, porque es la parte penal donde le corresponde la pena inmediata inferior. O sea, si son, digamos, 10 años, la pena inmediata inferior serían 5, al cómplice le correspondería la inmediata inferior. Pero cuando se trata de sanciones pecuniarias como una multa, es posible que tengan el mismo monto. Ok, entonces hablamos de penas de prisión, hablamos de pago del doble del soborno en el caso de que se pruebe también, pero claro, si se lo mandan a la cárcel, pues se pruebe el soborno. Y entonces hablamos de multas también. De multas también. Que puede aumentar incluso la cantidad, por mucho la cantidad que recibieron de soborno, o que se les pruebe que recibieron de soborno. Exacto, entiendo que la multa, que es una sanción de tipo pecuniario, o sea, no es privativa de libertad, sino es de tipo económico, en el caso del soborno, es el doble del soborno. ¿Cuál es el proceso ahora? ¿Ya la Procuraduría presenta acusación? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora iniciamos a lo que se conoce como la etapa preliminar o la audiencia preliminar, donde la acusación del Ministerio Público se presenta ante el juez de la instrucción, y el juez de la instrucción va a examinar la legalidad de las pruebas y va a determinar si hay méritos o no para que se dicte un auto de apertura a juicio y esas personas sean enviadas a juicio. Es algo interesante, si que se quedó una persona, en el caso del senador Galán, eso mantiene y retiene la competencia de la Suprema Corte de Justicia por el privilegio de jurisdicción. Tiene que seguirse conociendo la Suprema. Si el senador Galán hubiese sido excluido, ya no hubiera habido personas con privilegio de jurisdicción y eso hubiese provocado el desapoderamiento de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y le hubiese correspondido entonces a los tribunales inferiores conocer de la acusación. Ok, en resumen, bueno, nos preocupa mucho lo que va a pasar con los legisladores, porque como en un pasado, cuando se les dictaron medidas de coerción, en un momento determinado, el senador dijo que no les iba a quitar su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el término que se utiliza? Inmunidad. Inmunidad. Inmunidad parlamentaria. Inmunidad parlamentaria, o sea, la protección, el escudo protector contra cualquier delito. ¿Qué podría pasar ahora? El senador se tendría que ver, se vería forzado ya con pruebas contundentes a tener que hacerlo. Sí, definitivamente que sí, pero debemos recordar que el tema de la inmunidad rige mientras dura la legislatura. Ahora, si entran en un periodo de receso la legislatura, él conserva el privilegio de jurisdicción de que en caso de una infracción penal lo juzguen en única instancia la Suprema Corte de Justicia, en este caso el Pleno, pero no tiene la inmunidad si está en receso la legislatura. Acuérdense que no es un privilegio exactamente de la persona, sino es de la figura, de la institución del legislador. Sí, ahora en julio entra en receso hasta el 16 de agosto. O sea que habrá un periodo ahí que habrá que ver si el juicio preliminar ya inicia tan rápido como de aquí a julio. Ojo, esa decisión, esa decisión de acusar, ellos pueden derivar vías de recursos, interponerla ante la Suprema, que me imagino que será interpuesto. Y es lo que se conoce como el recurso de objeción a la decisión del Ministerio Público ante el juez de la instrucción. Una pregunta final, Luis, que después vamos a pasar a otros temas. ¿Satisfecho o no con lo que ha presentado hoy el procurador? Mira, yo lo tengo porque yo no quiero adelantarme y hacer un juicio, sobre todo cuando hay una cantidad de documentos y en derecho no hay verdades absolutas. Habrán pruebas que usted podrá interpretarlas de una forma o de otra, pero hay que reconocer que el Ministerio Público realizó su trabajo. Es posible que haya habido una sobreexpectativa de la sociedad, pero nosotros también tenemos que atender lo que es la realidad técnica. Si lo que se encontró para sostener un juicio fue lo que dice el Ministerio Público, pues eso habría que respetarlo. Evidentemente que por la necesidad que tenemos de que se haga justicia, de sancionar la corrupción, queremos que se sienten precedentes. Ahora, también debemos establecer que si lo que realmente se encontró jurídicamente fue eso, no podemos aspirar a otra cosa que no fuera eso. ¿Quién no garantiza que fuese eso? Ah, sí. Vamos a confiar en las autoridades. Y vamos a esperar a ver cuáles son las pruebas que sustentan estas acusaciones. Qué suerte que Luis haya estado aquí con nosotros hoy. Que vino por otro motivo, pero qué bueno que estaba aquí. Más ligero, más ligero. Más ligero, claro. Este ha sido el primer análisis de la locución en el día de hoy del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que hemos realizado aquí en esta noche. Merecer en Colorvisión para todos ustedes.